Dígame, hábrete telombo. ¡Hábrete telombo! ¡Ábrete! 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 A ver, ¿quieren que salga? ¡Sí! Pero quieren que estén tranquilos, si no nos salgan. A ver, ¿salvo? ¡Sí! ¿Me presento? ¡Sí! ¿Salvo? ¡Sí! ¿Me presento? ¡Sí! ¡Aquí me voy! ¡Aquí me voy! ¡Bien! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Levanten la mano lo que hacen escándalo! ¡Bien! ¡Cuánto escandaloso! ¡Levanten la mano lo que hacen silencio! ¡Sí! 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 ¡Silencio, silencio! ¡Levanten la mano lo que saben leer! ¡Levanten la mano lo que no saben leer! ¡Levanten la mano lo que rompen los libros! ¡Ah! ¡Ustedes rompen los libros! ¡Levanten la mano lo que graban los libros! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto! ¡Le vamos a presentar una historia titulada La Bibliotecaria! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Emi tiene un compañero llamado Leocario! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y el que cuida la biblioteca se llama José! ¡Sí! Ese es el vigilante que vigila. ¿Cómo se llama? Bien. Emi, ¿está lista Emi? Emi, ¿está lista? ¿Lista Emi? ¿Te están esperando? ¿Quién está lista? Ya viene ahí, que está leyendo un libro. Se está maquillando. Que te vea rápido, que los niños están desesperados. Ahí viene, ahí viene. ¿La quieren conocer? ¡Sí! ¿Qué se hace en una biblioteca? ¡Sí! Leeré. Y cuando uno está leyendo, debe hacer escándalo. Entonces, no se olviden de que están en una biblioteca. ¡Shh! Silencio. Con ustedes, Emi, la bibliotecaria. Buenas tardes, Emi. Muy buenas tardes, amiguitos. Oigan, es muy importante aprender a leer. Porque cuando uno aprende a leer, oigan, se transporta a un mundo mágico de conocimiento. Pues yo soy Leocario. Sí, sí, sí. Leocario, él es mi ayudante. Sí. ¿Tú qué? ¿Tu elefante? ¡Mi ayudante! ¡Ah! Yo soy su ayudante. Y yo traje esto lleno de agua. Y, ¿sabes? Y un poquito de jabón. Porque hay una cosa que le llaman a decir que la cólera, que está matando a la gente. ¡Ay, sí, es verdad! ¿Cómo que se llama? ¡Escórea! Entonces, hay que lavarse las manos, la cara, lo todo. ¡Emi, un poquito de jabón a ti! ¡Esta, esta! ¡Espérate, espérate! ¿Cómo es que tú me estás mojando? ¡No, no, no! ¡Pera, espera, espera, espera! Uno se lava las manos con agua. Sí, con agua y jabón. Y jabón. Y después se la seca aquí, aquí. ¡No! ¿Y dónde me seco? En una toalla limpia. Entonces, mira, lavate tu manita aquí. Ajá. Me lo busco ahora, me lo busco. Y, espérate, y entonces, después que te lavaste, te ensuciaste con esa cortina. ¡No, espérate! ¡Lávate! 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 Leocadio, amiguitos, no tiene nada de costumbre. Ustedes ven, ¿cómo? No, 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 no. Déjame llevar este envase. Espérenme, ven. Ven, ven. ¡Ay, Dios! Leocadio, ¿pero en qué es esto? ¿Qué desorden es que tú traes estos libros? ¿Para qué los traes aquí? ¿Para qué se moja? Espera, espera, espera. Yo lo voy a llevar, espérate. Yo lo voy a llevar. Ajá, llévame este parte para ti. Sí, sí. A ver, por favor. Sí. Gracias. ¿Y saben qué? Que con esto del cólera hay que lavarse. ¿Ustedes salvaban sus manitas, amiguitos? ¡Sí! ¡Ah! Entonces, hay que preservar la salud con la higiene. ¡Sí! ¡Oiganse! ¿Y ustedes se pillan, amiguitos? ¡Sí! ¡Ah! ¿Cuándo van a acostarse? ¡Sí! Pues tienen un hábito de higiene excelente. Entonces, esta es la historia. Dímelo, Caño. ¿Y el qué sabe de que tú estás trayendo todos esos libros? Bien, ya está. Es que no hay espacio ahí adentro, Emi. ¿Es verdad? Sí. ¿Y buscaste en el tramo de la derecha? Busqué en el tramo de la derecha. De la izquierda. En el tramo de la izquierda. En el de arriba. En el de abajo. En el de en medio. En el de en medio. No hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Bien. ¿Y esto? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. ¡Ah, Emi! Dime. La princesita que no le gustaba lavarse las manos era una cochina. Así me conté. Este leo carne, amiguitos. Él no se da cuenta que estamos en una biblioteca. Y en la biblioteca, ¿qué debemos de hacer? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!